Me acompaña nuestro analista de defensa y seguridad Michael Clark. Bienvenido Michael. Dígame, ¿cuál es su perspectiva acerca de esta más reciente serie de medidas de seguridad descriptas por las fuerzas de defensa de Israel? Las FDI dicen que es una contramedida preventiva antiterrorista, que tenían información de que se iban a lanzar una serie de ataques, y que ha habido un flujo constante de armas y dinero iraní hacia Cisjordania. No es un secreto, es lo que ha estado pasando. Pero ¿por qué eligieron hacerlo ahora? Realmente tienen información de planes que iban a activarse en los próximos días y por eso accionaron. La mayoría cree que esa teoría es poco probable, pero podría ser. Los israelíes siempre dicen tener pruebas, pero rara vez las muestran al público, así que de alguna manera uno debe creer en su palabra. Pero lo que está claro es que es una respuesta antiterrorista muy dura, y muy anticipatoria y preventiva, porque han entrado en zonas que estaban igual esta semana que la anterior y la anterior a esa. Y han atacado a la infraestructura y a individuos, causando bastante daño. Además, se han adentrado en cuatro zonas a la vez, es decir simultáneamente, algo que no habían hecho desde la segunda intifada, que fue del año 2000 al 2005. Así que existe el temor de que esto pueda provocar una tercera intifada y un levantamiento general a lo largo y ancho de Cisjordania. Hay tres millones y medio de personas en Cisjordania que están furiosas con las fuerzas de seguridad de Israel. Y cada noche se ve más violencia, explosiones y disparos. Todo se calma al amanecer y vuelve a empeorar por la tarde. Ese ha sido el patrón por las últimas 48 horas y creo que continuará. Los bulldozers que vemos son un símbolo de esto porque los israelíes afirman que los militantes palestinos están colocando bombas en los caminos, y tienen razón. Las entierran en las carreteras, táctica nueva que fue observada. Pero la respuesta israelí ante eso es levantar toda la carretera, en cierto modo para castigar al vecindario alegando que si permiten que estas personas coloquen esas bombas, perderán las carreteras. Esa es una técnica muy agresiva contra el terrorismo. Las demostraciones de fuerza no son raras para las FDI, pero después de todo lo que han hecho en la franja de Gaza con Hezbollah y ahora en Cisjordania, sin mencionar algunas de esas acciones que han realizado en Irán y Líbano anteriormente, ¿acaso esta estrategia está sobrepasando sus capacidades? Todavía no. Creen que pueden hacerlo, pero aquí están enfrentándose a conflictos en tres frentes. Y parece que están dispuestos a arriesgarse a una guerra en tres frentes. La mayoría hemos dicho desde el 7 de octubre que el riesgo para los israelíes era acabar así, luchando en Gaza, en Líbano contra Hezbollah y en Cisjordania con una tercera intifada. Parece como si los israelíes estuvieran dispuestos a tolerar todo esto con tal de obtener algún tipo de beneficio o de utilizar esta terrible situación del 7 de octubre, de cierto modo, como una oportunidad para resolver otras cuestiones. Porque lo que argumentan es que todo cambió el 7 de octubre y que la seguridad en Israel y Oriente Medio nunca será igual. Y eso casi seguro es verdad. Una perspectiva es que Israel debería cambiar de rumbo. Y el otro punto de vista, que creo que es el del gobierno nacionalista y derechista de Netanyahu, es que esta es su oportunidad para resolver el problema de seguridad general de Israel, que existe en todos los frentes. Y por eso creen que deben abordar todos los frentes simultáneamente. Michael, ¿qué se puede esperar ahora sobre la posible reanudación de los diálogos de alto al fuego? Porque cuando estaban activos, todo parecía bastante tranquilo. Tranquilo en comparación a la situación actual, claro. Pero entonces, ¿acaso esto significa que no volverán a negociar? Es difícil imaginarlo. Lo que quiero decir es que se han realizado varias rondas de conversaciones. Han continuado todo el tiempo con Qatar, Egipto y Estados Unidos. Y aparentemente tres o cuatro veces han estado cerca de lograr el éxito. Pero terminan fallando y cada lado culpa al otro. El gobierno israelí jamás se culpan mutuamente. Me parece que ahora estamos a una mayor distancia de un acuerdo y lo que nos queda es una guerra de guerrillas en tres frentes, la cual se extenderá hasta bien entrado el próximo año. Y respecto a los rehenes que siguen vivos, el panorama para ellos no es nada bueno. A pesar de todo lo que dice el gobierno israelí sobre los rehenes, en realidad no los prioriza como debería. La prioridad principal es destruir a Hamas, algo que no está logrando, luego enfrentarse a Hezbollah, lo cual tal vez consiga. Y por último en la región de Cisjordania, busca llevar a cabo esta campaña que está coqueteando con la idea de provocar una tercera intifada. Al mismo tiempo, también se están esforzando por repeler a Teherán y lo que intentan es demostrarles a los iraníes que no pueden continuar alimentando esta guerra en múltiples frentes en contra del pueblo de Israel. Una última pregunta Michael. Sabemos que Estados Unidos apoya la defensa de Israel, pero existe la sensación de que su atención está en otros asuntos relacionados a la campaña electoral, e Israel hace lo que quiere mientras tanto. ¿Cree que es cierto? Así es. Sin duda. Netanyahu confiaba en que la victoria de Trump sería segura. Pero ahora es cuestionable. Es un 50-50. Y creo que los israelíes sienten que los Estados Unidos están lo suficientemente distraídos como para no detener a su gobierno de cumplir su propia agenda, agenda que es marcadamente nacionalista y muy asertiva. Y eso se debe en parte a que Netanyahu busca mantenerse en el poder con el apoyo de estos políticos de ultraderecha que en otros países no estarían en la política convencional. Por ejemplo, el ministro de finanzas y el ministro de seguridad interna, lo cual es sorprendente. Pero su apoyo es lo que lo mantiene en el poder, así que en esencia su política busca satisfacer sus opiniones. Muchas gracias, Michael.